A mi me llaman el tonto porque quiero a una cazada, porque quiero a una cazada, el día es el carnavón. El marido le mantiene, a mi no me cuesta nada, a mi no me cuesta nada, el día es el carnavón. Si yo me casé contigo fue por dormir en tu cama, fue por dormir en tu cama, en días del carnavón. Y ahora sales con el cuento que el colchón es de tu mano, que el colchón es de tu mano, en días del carnavón. Por vos bonita, por vos señora, por vos bonita, por vos señora, guaranténita me muero yo, guaranténita me muero yo. Yo mismo soplo cantela, yo mismo me voy al agua, yo mismo me voy al agua, el día es el carnavón. Cuando mi mujer se enoja, yo mismo cargo al agua, el día es el carnavón. Por vos bonita, por vos señora, guaranténita me muero yo, guaranténita me muero yo.